Música This land is your land, this land is my land, from California Michelle Aglieta es con Robert Boyer y Alagli Pietz posiblemente el máximo representante de la Escuela de la Regulación la Escuela de la Regulación es una tendencia, una escuela económica de los años 70 en Francia que fundamentalmente lo que hizo fue como poner a lo que habían sido las sociedades keynesianas de posguerra ponerles su marco institucional y su marco social es decir que tipo de modelo organizativo en términos sociales y en términos institucionales implicaba las políticas económicas keynesianas todo esto dentro de una determinada lectura del marxismo ellos son marxistas pero tienen una parte como si se quiere institucional y sociológica mucho mayor de lo que tenía la economía marxista en aquellos años eso de alguna manera a Aglieta le da y le da hasta hoy una mayor como sensibilidad institucional y social y política de la que suelen tener los economistas al uso incluso los críticos que esto yo creo que es importante remarcarlo porque muchas veces los economistas críticos no le vemos que parece que no pero en el fondo están cayendo los mismos errores que los economistas ortodoxos y otra cuestión importante es que a partir de digamos la decadencia de la Escuela de la Regulación Aglieta empezó una investigación de bastantes años sobre la moneda entonces yo creo que esos dos elementos o sea el conocimiento de lo que es la moneda y el conocimiento de lo que son los paisajes sociales institucionales en los marcos económicos en lo que ellos llaman los modos de regulación es decir los periodos históricos como de una determinada encaje institucional de la economía es lo que aporta este libro es decir se lee la crisis del euro un poco desde toda esa experiencia acumulada ¿Qué es la crisis del euro? ¿Qué es la crisis del euro? Pues este libro trata de lo que serían los orígenes y un poco las líneas estructurales que hay detrás de la crisis del euro de los aspectos más sobresalientes o que conocemos mejor de la crisis del euro los programas de austeridad, el estrangulamiento de la economía del estado en el caso de los países del sur, etc. y los ponen una perspectiva en una perspectiva larga una perspectiva larga en la que tiene que ver tanto lo que serían los orígenes del liberalismo alemán de la concepción del banco central europeo como un organismo institucional de un determinado corte muy parecido a lo que sería el Bundesbank como con fenómenos estructurales profundos como son la división europea del trabajo que se ha ido desarrollando por debajo de lo que es la infraestructura monetaria de la moneda única y desde luego el propio sentido de la moneda o sea que es una moneda en los estados, sobre todo los estados del capitalismo avanzado de posguerra, etc. y por qué el euro es un proyecto incompleto en términos de moneda en ese sentido es decir, las carencias democráticas de lo que sería la institucionalidad europea las refleja la propia moneda y en este sentido hay dos líneas de propuestas vinculadas con la moneda que es el desarrollo del banco central europeo propiamente como un banco central de hecho una de las cuestiones más curiosas de la actual crisis es como el banco central europeo opera como opera digamos una institución del estado de cualquier país pero sin tener detrás un estado, es una situación muy contradictoria pero que ha tenido momentos muy curiosos sobre todo cuando el banco central europeo se ha saltado sus propias normas una y otra vez y por otro lado entender el fenómeno de la deuda, el fenómeno del endeudamiento pues de una manera diferente a como lo entienden los economistas ortodoxos El libro yo creo que funciona a varios niveles dependiendo del conocimiento de economía que se tenga para el que sepa, que sea economista y tenga conocimientos desarrollados de tal de economía, le da modelos, ecuaciones o sea tiene un desarrollo de lo que sería propiamente la técnica económica bastante fuerte para los que no somos economistas tiene o pone encima de la mesa conceptos que yo creo que son que van a ser básicos en cualquier profundización de la discusión política sobre la crisis del euro algunos pues ya los he mencionado el de división internacional del trabajo o división continental del trabajo especialización productiva, territorio el concebir, que esto es muy importante porque por ejemplo el debate sobre la crisis o sobre la salida o no salida del euro es un debate que si se toma desde el punto de vista desde el punto de vista de Aglieta es un debate mal planteado simplemente es un debate inútil o sea el problema no es la infraestructura o la superestructura monetaria que se genera encima de unas relaciones productivas sino esas propias relaciones productivas que están por debajo y eso la manera en que tiene Aglieta de entender la moneda o de entender la deuda o de entender el proceso de integración europea es fundamental para entender esto o sea las relaciones de integración entre los territorios europeos ya están desarrollados es decir la cuestión no se puede pretender plantear el debate euro sí euro no como si pudiera haber una vuelta atrás en procesos que no tienen reversibilidad vale la pena leer este libro porque o sea yo creo que es una perspectiva muchísimo más profunda de lo habitual sobre la crisis europea y con eso yo creo que ya para cualquiera que tenga interés en esa escala y en última instancia en la economía de escala nacional con las que la tenemos que ver así de manera más inmediata pues va a tener que recurrir a lecturas más o menos profundas de la crisis europea por poner dos ejemplos que están están enfrentados pero que yo creo que mantienen un nivel de complejidad sobre la lectura de la crisis europea bastante similar el libro de Aglieta es muchísimo más profundo y muchísimo más y toca temas muchísimo más pues eso de corte estructural de lo que son por ejemplo las lecturas de Varoufakis o de Lapavitsas que ambos los dos o sea por supuesto Varoufakis es mucho más europeísta Lapavitsas menos más proclive a la salida del euro ambos los dos tienen puntos en la lectura sobre todo en lo que atañe a pues por ejemplo en el caso de Lapavitsas a leerlo que es un proceso de impago bastante bastante interesantes pero por ejemplo tienden a ver toda la crisis del euro como un problema de simplemente de Alemania acumulando demasiados superávits fiscales y obligando como a los a los socios entre comillas europeos a agrandar sus déficits sus déficits comerciales y a partir de esos desequilibrios pues se generan burbujas financieras se generan problemas de crédito excesivo de relaciones deudor a creedor que en última instancia que cuando las crisis aparecen pues son relaciones de dominación todo eso está bien o sea no es que esté mal pero el análisis que hace Aglieta va bastante más allá o sea una cosa que lo diferencia por ejemplo de este tipo de análisis y de la gran mayoría de economistas es que Aglieta entiende el territorio y el territorio en términos económicos tiene unas digamos unas determinaciones peculiares para los economistas no existe o sea no existen factores que tienen digamos o ventajas de tipo competitivo que tienen están están vinculadas a territorios concretos el capital y el trabajo fluyen al ritmo de precios relativos de un lado para otro no encuentran ningún tipo de fricción en ese movimiento Aglieta que ha leído a Krugman ha leído digamos a Storper etc. etc. lo que son los los teóricos de la economía regional de la geografía económica y tal lo incorpora a su lectura de la crisis del euro y eso lo hace particularmente particularmente rico o sea toda la cuestión de la división europea del trabajo de la creación de especializaciones productivas etc. etc. es algo que es de mucho calado que es muy importante y que merece la pena conocerse a los 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 ¡Gracias!